hola bien, va a estar jugando al 300 plus la verdadera es más, calendar he subido de nivel estoy de nivel 39 ya a ver si me dan más de 300 niveles, ¿no? juego a 25 nuevos niveles cada día en un total de 700 o sea, ¿son 700 niveles? vale soy feliz, sí se nota perfectamente no 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 Ah ya está, empieza automáticamente No, a-a-a canto La canto, a canto, lo que he bailado Sigue estando eso La canto, lo que he bailado ¿Pero por qué es una playa inquieto todo el rato? Soy italiano Soy italiano ¿Qué? ¿Italianoto? Yes, I'm in Italy, sorry Uh, I'm French I'm never going to speak French French Okay, I understand a little what you say No, sorry Okay Okay I'm in Italy What's her skin? Uh, uh, Venom, uh, I'm asking as Dynamo Wrestling Skin Uh, wait Uh, a-I'm going to send you a request to Munuke OK Wait Um Um No No, oye No, no, no Bah... No, qué se apeló Ah, no, no, no No Ah, no, no, no Ah, os acordáis cuando antes Antes ponía Me pica el coño cuando había una notificación Para mí Vale, me pica el coño ahora mismo Se está muriendo temporalmente Y en vez de eso Va a estar el Merry Christmas Motherfucker Bien, por fin Es que Lo de Dara se enfadado Lo de Dara se enfadado Bueno, lo de Dara se enfadado Segui vivo Cada vez que alguien me llama Hola 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 Me transformé en un VW. ¡Qué cojones! He tenido 3.000 puntos solo por descubrir un oso. Y ya está. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah, ok! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya, verga! ¡Bueno, da igual! ¡No me importa! Muy bien, es tu piel. ¡Oh, no! Tal vez... A mí nadie me cre... No sé qué cojones estoy diciendo esta vez. ¡No! ¡Let's go! ¡Oh, no! ¡Nivel 50! ¿Qué? ¡Oh! Puede que al final me va a acabar cayendo bien. ¡No! ¡Este nivel! ¡Este Defran! Tengo que irme. ¿Como? Tengo que irme. ¡No! ¡No! ¡Edo, ¡no! ¡Edo, dobro, 2011! ¡Edo! ¡Edo, dobro, 2011! ¡Edo, dobro, 2011! Oh, bonito, ¿verdad? 3, 2, 3, 4... ¡Ah, bien! 2, 1, 2, 3... 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 18, 9, 10. ¡Mierda! Ok. 1, 2, 1, 2, 1. Oye, por fin alguien me hace la competencia en un default fácil. O sea, en un joder. En un default fácil. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sí, aprovecha y tú. Eh, donc, hop. Hop. Je t'attends. Attends, d'ailleurs, je vais venir avec toi. Ouh. Édouard. L'euro. Édouard de Brun 2011. C'est ça? Oh, my God. Attends, je vais me tuer directement. Ce serait plus simple. Bien. De toute façon, j'attends un suivi. De toute façon, je t'attends un suivi. Ah. Merci. Bien, je ne peux pas le tuer. Oh, oui. Et au final, rien. C'est bien. Ok. À gauche, tout droit. Et ensuite, alors, j'ai paru ici, hein. Donc, tout droit. À gauche, tout droit. Et on se... Mais... Qu'est-ce que j'allais faire? Oh, non, mais je ne sais pas qu'il faut faire ça. Oh, mais si, il fallait faire ça. Por qué? Ils sont foules. T'es devant ou t'es derrière moi? À t'es derrière moi. You're English ou Italiano? Italiano. Italiano? Yes. Ok. Ok. Un Italiano es un ano de Italia. Sous-titrage Société Radio. ¡Oh, fuck! Vale, al final he podido llegar a... A superar un nivel. Lo de milagro. ¡Ya! ¡Oh, hola! ¡J'ai trouvé la técnica, pero ya le voy a tapar. ¡No! ¡Está cantando! ¡Otro! ¡Otro baile de esos! ¡De Ayo y Teo! ¡Oh! ¡De ellos no! ¡De TikTok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Si te pasa! ¡De tru�� de... ¡Oh! Ah! ¡Oh, llé! ¡J'ají trouvé! ¿Ah...? ¡Tú es là! ¡Tú y deú... ¡Ele el Stockon! ¡No! ¡No, te연! ¿Ces encore tú? Durante la ausencia, alguien dijo mi nombre No, no, no Ok No puedo hablar francés No puedo hablar inglés ¿Eh? No puedo hablar francés No puedo hablar francés ¡Francés! Lo supera ¿Qué cojones es? ¿Francés? 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 ¿Tú es sûr que tú parles francés en verdad? ¿Francés? Sí, tú parles francés No, muy bien ¿Francés? ¿Tú parles francés? ¿Tú parles francés? ¿Eh? ¿Tú parles francés? ¿Tú parles francés? ¿En serio, joder? Sí, sí, sí Vale, ahora ¿Tú? 950 Son entre 6 de experiencia Bueno, supongamos que ahí arriba había un estéril ¿Quién eres tú, en realidad? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no... ¿Qué? ¿Tú qué, qué? 15.000 puntos por un easter egg encontrado 15.000 puntos por un lado 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 16.000 puntos por un lado Joder Los Deathruns al principio Tienen gracia Hasta que luego viene la gente y desaparece Van y vienen y ya está Ahí está, checkpoint cogido Podría haberme lo pasado sin más Por el amor de Dios Es que cojones Podría haberme lo pasado sin más Podría haberme lo pasado sin más Y ahí está Por el amor de Dios Eso de comprobar... No, mentira... 25 nuevos niveles se desbloquean el 14 de diciembre a las 12 de la mañana UTC. UTC. Vuelve mañana a... 25 días. Calendario de Adviento. Oye, pues es interesante. Parece que tendría que volver a por más, y es que no se me olvida. O sea... Esto es como el calendario del viento de toda vida. Este... Bueno, a nadie le importa. Pues oye, este nivel ha valido la pena. Qué pena que no estén todos desbloqueados. Pero bueno, así es el calendario de Adviento. El calendario de Adviento. Pues al final, este es el resultado por ahora, luego van a haber más, hasta el 25 de diciembre. A partir del 25 de diciembre estará todo completo y se desbloquearían los 700 niveles de este test run. Pues oye, ha valido la pena, eh. Me ha gustado. O sea, si ya de por sí, con todo lo que he hecho, he subido los niveles, imaginaos, el 25 de diciembre. O sea, ese día, habría subido bastantes niveles. Bueno, valdrí, puede que valdría más la pena esto, que el 500 niveles que jugué antes. Y bueno, eso es todo. Adiós.